hola qué tal buenas noches y bienvenidos al tiempo de nuevo la loma televisión empezamos una nueva semana y sigue el invierno ahora que estamos en el mes en el que ha comenzado la primavera meteorológica el pasado viernes pues luego la astronómica ya entrará el 21 pero una vez que ha entrado la primavera meteorológica pues es cuando estamos notando un tiempo de invierno porque no se puede decir realmente que lo hubiéramos notado anteriormente desde que entra el invierno meteorológico lamentablemente así que bueno pues tiempo hibernal que va a seguir en los próximos días vamos a tener un poquito de va y bien es también con las temperaturas durante esta semana y de cara al fin de semana una nueva sucesión de borrascas que esperamos continúe y siga dejando precipitaciones generosas que tanta falta nos hacen vamos a ver al principio del todo como siempre las temperaturas que se han registrado en las estaciones meteorológicas van desde los cero grados la mínima más baja en pontones a luego ya los seis que se han registrado en alcalá torres baeza andújar villanueva navas arroyo de lojanco siete de cazorla y siete de linares y la más alta de las mínimas los ocho de jaén luego las máximas van desde los cuatro de pontones a los 11 registrados en baeza torres alcalá la real 12 navas de san juan 11 nubes también 13 en villanueva arroyo de lojanco linares 15 de jaén y 16 de andújar en la imagen de satélite a continuación se observa algo de la nubosidad de tipo bajo que va dejando nieblas en algunos casos nieblas con bastante humedad que mojan la calle moja todo un poco llamado chiribiri no que pues se queda un rato en la calle no y parece que no llueve y se pone chorreando no pues eso va a seguir un poco en la jornada de mañana ya no con tanto chiribiri realmente ese chiribiri se va a quedar más en la zona de la sierra sur como mucho pero sí que va a seguir esas nubes bajas y bancos y brumas matinales en las primeras horas del día sobre todo y es que vamos a tener unos días de unas inversiones térmicas cara pues lo vamos a ir viendo a continuación en el mapa sinóptico vemos como de momento el anticiclón se nos quiere de nuevo instalar es que realmente ahora después veremos como la dorsal sigue acechando desde muy cerca de momento y ahora queda un pasillo para las borrascas muy hacia el norte pero pronto se van a abrir camino de nuevo por el noroeste entrando por galicia y atravesando la península en diagonal de noroeste a sudeste de manera que dejen buenas regadas y bueno también se ve alguna borrasca que puede entrar algo más al sur del golfo de lisboa oa la altura del cabo san vicente incluso así que eso por un lado en la temperatura y altitud vemos un repaso a la semana masas húmedas que vemos descolgarse del hemisferio norte que después de haberse roto un poco la circulación de aire frío en el círculo polar y ésta es descender de latitud y de manera que vienen aportando una humedad interesante a las distintas borrascas que estamos teniendo los últimos días y las que están por venir vemos el avance del miércoles 6 se nota ese descolgamiento ya que acompaña a esa borrasca en el jueves 7 vemos cómo se sitúa por como les decía entre el cabo o sea entre el golfo de lisboa y el cabo de san vicente y la siguiente imagen en el viernes 8 se diluye ya dentro de la península dejando bastante humedad a esa primera borrasca vemos cómo se va descolgando otra que fíjense nos atraviesa de como decíamos de noroeste a sudeste durante la jornada del sábado probablemente pueda ser la borrasca más generosa en precipitaciones de este tren de borrascas del que les estamos hablando y en la jornada del domingo pues se va a quedar también pues no solamente la península sino en parte de la fachada atlántica del golfo de vizcaya sur de francia y buena parte también del mediterráneo que también lo necesitan porque ya lo saben cuando viene todo con vientos ábregos suroeste o vientos del oeste o incluso del noroeste nuestras sierras en la bética hacen de retención y claro luego al levante no le termina de llegar precipitaciones y allí también hace falta mucho la lluvia en zonas como almería murcia o alicante vamos a ver a continuación también un repaso a las temperaturas en esta semana vemos cómo la amplitud térmica va a ir ensanchándose conforme nos vamos acercando al jueves eso va a significar también inversiones térmicas en forma de nubosidad también bajo de tipo bajo brumas bancos de niebla y bueno pues una diferencia notable de la temperatura del día de las primeras horas del día a las horas más centrales luego ya pues conforme nos acercamos al fin de semana van a bajar significativamente las máximas quedándose en torno a 13 grados el viernes 11 el sábado o los 10 de la jornada del domingo de una diferencia notable desde los 21 que podremos anotar de máxima y la jornada del jueves en algunos puntos en la comarca de la loma en cuanto a temperatura para la jornada de mañana pues aquí tenemos el avance de la variación de la mínima una variación que se va a notar con bajadas en prácticamente todo el territorio provincial menos en zonas de la villa segura y cazorla de alrededor de 2 a 3 grados menos y las máximas en la jornada de mañana hay poco cambio y donde lo hay en todo caso es subida en el extremo donde bueno esta zona de pontones que suele ser bastante fría en la comarca de segura el extremo también de cazorla de la comarca de cazorla y muy al sur ya pegando casi con granada en zonas de mágina y de la sierra sur lo vamos a ver en valores las mínimas de la jornada de mañana van desde los 2 grados previstos para la sierra sur a la mágina las villas 3 de la loma del condado de sierra morena de la campiña a los 4 de jaén de cazorla y de segura y las máximas en la jornada de mañana martes pues van desde los 13 grados previstos en sierra sur mágina cazorla las villas y condado 14 de la loma y de segura 15 de jaén y de sierra morena y 17 de la comarca de la campiña así que el mapa de símbolos de la jornada de mañana nos deja una jornada donde bueno lo que les decía esas pequeñas lluvias muy débiles van a quedar en puntos muy muy al sur ya de la provincia bastante anecdóticas y por lo demás las primeras horas nubosidad de tipo bajo bancos de niebla brumas matinales que irán levantando conforme vaya avanzando el día así que el viento de componente suroeste y la cota de nieve si se puede dar alguna precipitación significativa por en torno de los 1.300 metros de altitud y las próximas jornadas en esta semana el miércoles jornada de cierres un poco más claros un poco de transición porque ya el jueves llegan precipitaciones empezando débiles en las primeras horas de la madrugada intensificándose conforme vaya avanzando el día más moderadas quedando luego ya precipitaciones más débiles en la jornada del viernes y bueno pues vamos a terminar con las horas de sol de la jornada de mañana 11 horas y 31 minutos saliendo el sol a las 7 y 41 se pone a las 7 y 12 y en la siguiente imagen vemos como en la jornada de mañana vamos a verla a las 3 y 25 sale la luna se pone a las 12 y 29 con un 45 por ciento de iluminación y una luna nueva que la tendremos a partir del día 10 de marzo que pase buena noche y y Gracias por ver el video.